Sin un objetivo particular y con la misión de cuidar el presupuesto para dar resultados deportivos, Marco Garcés vive una nueva etapa como director deportivo del Celta de Vigo, donde tiene que echar mano de su experiencia en clubes como Pachuca para conseguir resultados deportivos. En charla con Medio Tiempo, Garcés explicó lo complicado que es trabajar para un club como el RC Celta, ya que debe de cuidar el presupuesto sin descuidar los resultados deportivos, en especial para evitar problemas de descenso. Sí, existen grandes similitudes, existen grandes similitudes en el sentido de que tienes que trabajar y competir con un presupuesto bastante inferior al de los grandes competidores, que es una apuesta carterana, es una apuesta por los jóvenes, entonces en ese sentido se parecen mucho, después también el hecho de que sean particulares quienes, la estructura de dueños sea de particulares y no esté una gran, una de estas inmensas empresas detrás, entonces se tiene que ser muy cuidadoso con el dinero, hay un presupuesto restringido y bueno, todas esas similitudes se tienen con el club Pachuca, que también es una ciudad que no es una de las grandes ciudades del país, no es Barcelona, no es Madrid, no es Ciudad México, no es Guadalajara, es Pachuca y es Vivo, dos ciudades trabajadoras y llenas de gente muy vinculada al fútbol. Son estructuras muy distintas, son países, pues prácticamente contradictorios, completamente diferentes, vengo de, como tú dices, de LFC, un equipo que recién inicia, que tenía apenas cinco años, bueno, cuando yo estaba tenía apenas cinco años, dos de esos cinco años fueron pandemia, entonces prácticamente todo era nuevo, todo se puede intentar, una mente muy de mirar fuera de la caja, ahí con dueños que son parte de Silicon Valley, de empresas, de startups, de empresas muy, muy, de iniciativas nuevas, ¿no?, de emprendimiento y de ahí venir a Celta Vigo, un equipo arraigado, un equipo de tradición en su centenario, justamente llegando y cumpliendo 100 años con gente que tiene una gran tradición, que tiene una gran, un linaje de, 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 de historia, ¿no? Entonces, este, pues fueron, fueron prácticamente los dos polos del, del, del continuo, ¿no? Y, y bueno, una historia muy larga en Pachuca, 15 años allí, este, habiendo visto de todo y, y bueno, pues esa ha sido la experiencia, la verdad creo que estoy en un lugar que, que me, en el que me gusta mucho estar y, y lo estoy disfrutando mucho. ¿Cuál es la historia muy larga en Pachuca? Es César Arrafa y de ahí empieza el, el tema con Claudio Giraldez, el, el, la apuesta por alguien de casa, por alguien que viene de, 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 de cantera y, y bueno, se fueron dando las cosas muy rápido, te digo, afortunadamente no volvimos a tocar zona de descenso, pero siempre estuvimos con ese, con el Jesús en la boca, ¿no? Es difícil porque, mira, vengo de una liga como la MLS donde hay una paridad en cuanto al presupuesto, pero esto, entre, entre más éxito tienes, más, es un, es un círculo virtuoso, ¿no? Entre más éxito tienes, más presupuesto tienes, entre más presupuesto tienes mejores jugadores compras, mejores, eh, 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 infraestructuras generas y, y todo va generando que cada vez tengas más posibilidades de volver a quedar campeón. Entonces, dentro de este circuito es, es complicado, tienes que ir, eh, eh, por escalafones, lo, 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 lo primero es, eh, eh, pues salirte de zonas de descenso, después intentar acceder a, 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 a torneos europeos que te brinden una mejor posibilidad de presupuesto y, y de ese modo ir muy escalonadamente. Es, es difícil dar un campanazo así del tipo como los que se dan en México o los que suceden todo el tiempo en Estados Unidos donde, donde hay una mucho mayor paridad presupuestal, ¿no? Sí, nosotros no lo queremos, eh, delimitar o no lo queremos, no lo queremos hacer medible así comprometiéndonos con un objetivo en particular. Lo que es verdad es que, es que queremos más, es que queremos ser ambiciosos, queremos manifestarnos como un equipo ambicioso que desea, que sueña con, con, con más cosas sin atarlo a un objetivo en particular que después pueda traer desilusión o frustración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!